No me gustan las superlunas, ni tampoco el anuncio de navidad No veo la tele, juego de tronos, por ejemplo Me leí los libros, hace ya una eternidad Llamas de cómics, The Walking Dead también Y sabía perfectamente cómo iba a acabar en inglés Bueno, no sé por qué me he leído todos los cómics Me voy al día, tú también Yo los tengo en casete Yo los tengo en disquete, flexible, de 21.386 Y sin embargo, dentro de lo malo, el peor capítulo puede que sea el establo El establo es muy malo, yo no lo veo la tele Pero el del establo lo vi para un poco saber de lo que hablo No me gusta el Instagram Lo tengo pero no filter Todo natural, no me gusta Ni iPhone, ni Samsung Tengo un iPhone pero no me gusta Porque la batería no me dura nada Y las grandes empresas Te obligan a comprar Deberíamos tener Linux ¿Qué es la calle? Linux No, no, es Linux Es Linux Yo he vivido dos años en Londres Y sé un poco la pronunciación, el vocabulario Soy diferente Como todos los demás Soy diferente Como yo no hay nadie igual Soy diferente Es lo que hay Como tú pero más guay Soy un hijo especial más profundo Como todo el mundo No me gusta nada No me gusta nada Lo mente Bueno, por supuesto no es el correcto Pero por supuesto no es el correcto A mí esto me rechina A gente lo dice No lo dice Y así clavar de ti Y ahora todos Van igual Soy diferente A todos los demás Soy diferente Como yo no hay nadie igual Soy diferente Es lo que hay Como tú pero más guay Soy un hijo especial más profundo Como todo el mundo Como todo el mundo Bueno, a ver, como todo el mundo tampoco Porque por ejemplo ahora que lo que se está llevando mucho es esto de los cómicos locales Que hacen como chistes para señores que están a punto de morir Aquí tampoco me Hay que tener un cierto valor e inteligencia para recuperarse Sobre todo valor y inteligencia Bueno, a mí es algo que no me gusta Por ejemplo la gente está así súper chachi Como muy moderna Como la gente chachi Que hace webseries ¿Sabes? En plan... Aquella de los fumantes y tal Es como... Bueno, pero yo creo que esa precisamente es como de culto No, de culto es tu verdad ¿Sabes? Bueno, no sé qué decir O sea, me parece tan underground que se convierte en mainstream Yo espero no llegar nunca a viejos para no ir a ver a estos cómicos de pueblo Bueno ¿Quién sabe? No digas nunca... Ya, bueno, bebélo yo Bueno, yo de este modo no bebé Igual que la Coca-Cola Que yo no la bebo Hombre, a qué bebé Coca-Cola es de... Y... Y... Yo me acuerdo de ponerme la herradura de... De las cabezas, ¿sabes? El peinado de la herradura cuando nadie Ningún alcoholito lo llevaba todavía Se me colgaron todos Ya... Y yo siempre he llevado el mandarón Bueno, por encima del tobillo, ¿sabes? Que se me da el tobillo Y ahora en las escuelas de diseño gráfico Barcelona Todo el mundo va así Todo el mundo igual Pero a nosotros... Soy diferente A todos los demás Soy diferente Como yo no hay nadie igual Soy diferente Es lo que hay Como tú pero más guay Soy único especial más profundo Como todo el mundo Y... No... 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 ¿Me gusta mucho la tuya? La tuya mola Vamos a hacerse de la sincera No... 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 Ni...